Música Buen día estimados alumnos, soy tu profesor Edison Zavala en tu curso Física Muy bien, tema, energía mecánica, a ver campeón, ¿cómo vas a hallar, mira, la energía cinética primero, ya? Mira, la energía mecánica consta de tres, energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica Primero, energía cinética, mira, SA, SA, ¿sí se representa? ¿Cómo se halla? Un medio por la masa por la rapidez elevado al cuadrado La unidad, mira, la unidad de la energía cinética es el Joule, ¿sí? ¿La masa es de cuánto, hijo? ¿En qué unidades? Kilo, kilogramos La rapidez del cuerpo se mide, ¿qué? En metros por segundo, ¿ya campeones? Listo, recuerda, ¿cómo se halla? Un medio por la masa por la rapidez elevado al cuadrado Te presento ahora a otra energía mecánica La energía potencial gravitatoria, mira, ¿cómo es? A, E, Su, K, P y la G, ¿ya? Energía potencial gravitatoria, ¿ya? Energía potencial gravitatoria ¿Cómo se calcula? La masa, mira, la masa, que se mide, ¿qué? En kilogramos Por la aceleración de la gravedad y por la altura, mira, por la aceleración de la gravedad y por la altura, ¿sí? Recuerda, y por la altura en metros, o sea, la masa en kilogramos, ¿sí? Y tú sabes que la aceleración en que se mide siempre es metro por segundo al cuadrado Ahora nos pasamos a la tercera, a ver Energía potencial elástica, ¿sí? Energía potencial elástica, ¿sí? Y listo, ¿cómo se calcula? Un medio por K por X al cuadrado Profe, ¿qué es K? Constante de rigidez del resorte Unidades, newton por metro ¿Y quién es el X, profe, una letra? No, hijo, ¿quién es? Aparte de ser una letra, hijo, ¿quién es? X es la elongación del resorte, ¿sí? La deforma, la deformación Muy bien, calcular la energía cinética en cada punto En A, en B y S, ¿sí? La masa de la feria es dos kilogramos ¿Se acuerda? Mira, en el punto A En el punto A, a ver, campeones, aquí vamos a mirar ¿Cómo se halla la energía cinética en el punto A? A ver, a ver, mira, mira Profe, es un medio por la masa y por la rapidez en A elevado al cuadrado A ver, reemplazamos, profe, energía cinética en el punto A es igual a un medio la masa ¿Cuánto vale la masa? Dos kilogramos Y la rapidez, profe, tres Entonces, tres al cuadrado Reemplazamos, hijo, reemplazamos, sería un medio Y una vez, hijo, a ver Dos y dos, simplificas Queda la unidad y la unidad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué daría? ¿Qué quedaría? Tres al cuadrado y tres al cuadrado, ¿cuánto es? Nueve Profe, entre uno, no te pases, ¿no? Entre uno, nueve ¿Y en qué se mide energía? En dos, ¿sí? Ya, eso es lo que sucede en el punto A Ahora nos vamos al punto, ¿qué? Al punto B, ¿sí? Listo, reemplazamos energía cinética en el punto B Sería un medio de la masa que es constante, la masa de dos Pero su, mira, su rapidez, ¿cuánto es? Él es cuatro Y él tiene que lograr algo al cuadrado, ¿ya? Profe, mitad y mitad desaparece, ¿no? Profe, uno y uno, mira, ¿ves? Quedaría cuatro al cuadrado Y cuatro al cuadrado es diez y Dieciséis Profe, pero entre uno Entre uno, tú sabes que dieciséis entre uno Sigue siendo diez y Dieciséis, ¿ya? Ahora sí, nos vamos al punto C Igual, vamos a lograr su energía cinética En el punto, en el punto C A ver, ¿qué es igual? A un medio de la masita por la rapidez, ¿dónde? La rapidez al cuadrado, pero en el qué punto En el punto C, ¿sí? Listo Reemplazamos La energía cinética en C es igual a que un medio La masita vale dos kilogramos, ¿ah? Y sube la rapidez, vale cinco Sería cinco al cuadrado Energía cinética en C es igual a que mitad, uno Mitad, uno Uno por uno, uno Y este uno por cinco al cuadrado, que es veinticinco Sigue siendo veinticinco Entre uno, sigue siendo veinticinco, pues Y eso estaría en Yul ¿Ya, campeones? Muy bien Ahora nos vamos a la pregunta cuatro Es energía potencia gravitatoria ¿Cómo se calcula, campeón? Energía potencial gravitatoria Masita Por la aceleración de la gravedad Y por la altura Todo es dato Todo es dato La masa Cuatro La aceleración de la gravedad Vale diez La altura Ocho ¿Sí? Todos son datos Estos se multiplican ¿Sí? Listo ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te cuesta, campeón? A ver A ver Ocho por cuatro Treinta y dos Y treinta y dos Por diez ¿Cuánto es? Trecientos veinte Y como esa energía Se mide que en Yul Muy bien Prueba cinco Calcular La energía potencial elástica Si la constante de resorte Mira, mira Es dos mila Dos mil newton por metro Y se deforma ¿Cuánto? Cero coma dos metros Listo Todo está en las unidades Correctas ¿Sí o no? Entonces De frente ¿Cómo se calcula La energía potencial elástica? Profe Es un miedo Digo, un medio ¿Sí? De la constante ¿Por quién? Por la deformación al cuadrado ¿Sí o no? Sí, profe Ahora reemplazamos Porque todo es dato, campeón ¿Cuánto vale K? Profe Eso vale dos mil Ahí está A ver La deformación Cero coma dos Pero tú sabes Que cero coma dos Es dos sobre quién Sobre diez ¿Sí o no? Sí, profe Entonces eso vas a poner aquí Dos sobre diez Pero que Al cual Al cuadrado ¿Ya, campeón? Listo A ver Desarrollamos eso Mira El potencial elástico Es un miedo Digo, un medio Voy a dejarlo así ya Dos mil Aquí Este exponente entra aquí Dos al cuadrado Profe, cuatro ¿Y cuánto es diez al cuadrado? Profe Diez al cuadrado De cien Mira, este cuadrado Afecta al numerador Y luego al denominador ¿Ya? Ya profe Ahora sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos? Simplificamos, hijo Con fe Con fe ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a ir? Profe Dos ceritos Dos ceritos Se van con este Dos ceritos Listo ¿Sí? Queda ¿Quién queda ahí? A ver Sacamos mitad De dos Uno Mitad de cuatro Eso es dos Sí o no Entonces ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Energía, potencia ¿Qué sería igual eso? Profe, aquí queda veinte Por... A ver Aquí quedó dos Profe Listo ¿Cuánto es veinte por dos? Profe Es cuarenta Y como es Energía En Jules ¿Ya campeones? Muy bien Dice El problema seis Dice Si un auto Ajá Está viajando En un cierto punto De su recorrido Posee una velocidad Listo Mira ¿Tu rapidez cuánto vale? Vale tres metros por segundo ¿Cuál es la energía cinética? Ajá Te preguntan La energía cinética Del auto en ese punto Si la masita Si la masita ¿Vale cuánto? Cien kilogramos Profe Fácil Profe La energía cinética Se calcula Si un miedo Digo un medio La masa Por la rapidez Al cuadrado Muy bien Reemplazamos Reemplazamos La energía cinética Es igual a que Un medio La masa ¿Cuánto vale la masa? Cien ¿Cuánto vale la rapidez? Profe Vale tres Y lo tengo que elevar Al cuadrado ¿De campeones? Listo Vamos a reemplazar todo ¿Va? Primero Mitad de dos Uno Mitad de cien Cincuenta ¿No? Entonces tú ¿Qué tendrías aquí? Uno por cincuenta Profe Eso es cincuenta Profe cincuenta Entre uno Profe Ya déjame ¿Y por quién? Por tres Al cuadrado Que es nueve Profe cincuenta Entre uno Sigue siendo cincuenta Listo Listo Multiplica cincuenta Por nueve Eso sale Cuatrocientos cincuenta ¿Y en qué se mide La energía? ¿Cuál es unidad? Perdón Joules ¿Verdad? Muy bien Problema 7 Ya la energía potencial Elástica Si la constante De resorte Es cuatro mil Mira Mira Cuatro mil Y se deforma Cero coma doce metros ¿Ya? Listo Entonces vamos a poner Esa forma La energía potencial Elástica Es un miedo De un medio Por la constante Y por la deformación En el cuadrado ¿Si? Entonces Todo es dato ¿Si? ¿Cuánto vale la constante? Mira Cuatro Cuatro mil Ahora ¿Cuánto vale? Ajá Mira ¿A qué es igual el? ¿A qué es igual el? Profe Esto de aquí Es igual a doce ¿Sobre quién? Sobre doce Sobre cien Listo Listo Eso vamos a hacer Ya profe Entonces mira Sería x ¿X quién es? Doce Sobre cien Y sería elevado al cuadrado Entonces A ver A ver Seguimos Seguimos Dejamos así Un medio Él es Él es así ¿Si o no? Ahí está profe Y sería A ver Doce al cuadrado Ciento cuarenta y cuatro Profe Sobre Cien al cuadrado Eso cuánto es Diez mil Profe Ahora sí Mira Un cerito Un cerito Mira Tres ceritos Profe Se van aquí Listo Muy bien Hijo Muy bien Ahora Sacamos mitad Mira Dos Uno Metad de cuatro Dos Listo ¿Qué te quedaría? A ver Límpico A ver ¿Qué te quedaría? Profe Numerador Queda aquí Dos Por ciento Cuarenta Y cuatro Profe Y todo sobre Todo sobre Diez Profe ¿Si o no? A ver Arriba Multiplicamos Dos por ciento Cuarenta y cuatro Es doscientos Dos ochenta y ocho Entre diez Profe ¿Si? Mira El único denominador Que nos quedaba Diez Profe ¿Eso cuánto es? Fácil ¿No? Cuando divide un diez Es fácil Corre una coma decimal Hacia la izquierda Sería veintiocho coma ocho Ok Yo ¿De campeones? Muy bien Ahora sí Nos vamos al problema Ocho Y dice Se tiene un resorte Colgado en el techo Mira No necesitamos dibujar Solamente nos pide ¿Quién? Solamente nos pide Energía potencial Elástico ¿Si? Aquí a potencial Elástico ¿Y aquí es igual? A un medio Por la constante Y por la deformación ¿Si o no? Profe ¿De dónde obtengo Toda esa información? De aquí Pues sí Dice Dice que K ¿Cuánto vale? K vale Cien newton Por metro ¿Qué más tienes de datos? Profe Dice que se deforma Mira, mira Se deforma ¿Qué? ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? Dos Mira Es X sería ¿Qué? Doscientos Cincuenta centímetros ¿Si o no? Te pregunto ¿Eso tiene que estar en metro? Entonces lo paso a metro Entonces voy a multiplicar ¿Qué voy a decir? Profe En un metro Yo encuentro ¿Cuánto? Mira la conversión ¿En un metro ¿Cuánto encuentro? ¿Cuántos centímetros? Cien centímetros Ahora sí Mira Centímetro de numerador Y centímetro de denominador Se simplifica ¿Si o no? Se va Y se va ¿Ya? Entonces ¿Qué quedaría? Profe Quedaría A ver Además ¿Quién se va? Un cerito Y un cerito ¿Si o no? Mira Este es cero Y este es cero Profe Ya Quedaría así Profe Mira Veinticinco Es sobre diez Así lo dejamos ¿Ya? Y la unidad ¿Quién? Metro Ahora sí está en metro Es Y todo lo reemplazamos A ver Energía potencial Elástica Sería Un medio ¿La constante ¿Cuánto vale? Cien Profe Pero X ¿La deformación ¿Cuánto vale? Veinticinco ¿Si? Sobre Sobre Y todo al Cuadrado ¿Si? Listo Ahora sí Energía potencial Elástica Sería igual a que A ver Sería un medio El es cien Profe Veinticinco al cuadrado Es seiscientos veinti Veinticinco ¿No? Esto es Afecta aquí Y luego afecta aquí Veinticinco al cuadrado Seiscientos veinticinco Ahora diez al cuadrado Cien Profe Listo Vas a simplificar Cien Y cien Profe Queda la unidad ¿Si? Cienava Cienava Queda la unidad Listo Te pregunto ¿Cuánto te sale aquí? Profe En el numerador Sería uno por uno Uno Y uno por seiscientos veinticinco Seiscientos veinticinco Sobre Denominador con denominador Dos por uno Dos Listo Entonces la energía potencial Elástica ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería? Trescientos ¿Cuánto? Trescientos Doce coma 312,5 ¿Qué? Joule ¿Si? Eso sería tu respuesta Tarea Página tres Ejercicios Tres Cuatro Cinco Y seis Conmigo será hasta la próxima semana Cuídense y despiden mucho Campeones y campeonas Ustedes pueden